En el uso de la palabra, la diputada Mónica Macha. Gracias, Presidente. Bueno, yo quería en este espacio de homenajes hacer un homenaje a Diana Zacayán. Diana fue asesinada en el contexto de un travesticidio el 11 de octubre de hace ya del 2015. De hecho, la estábamos esperando en uno de los encuentros nacionales de mujeres, ahora con nombre diferente, pero son encuentros plurinacionales de mujeres lesbianas, travestis y trans. Y quiero homenajearla porque ha sido una militante incansable en relación a los derechos del colectivo de la diversidad sexual, una impulsora y una persona con un factor determinante en la posibilidad de tener el proyecto, mejor dicho, la ley de cupo laboral travesti y trans en Provincia de Buenos Aires. Y bueno, y hoy en este contexto también donde estamos discutiendo la posibilidad de que el acceso laboral para personas travestis y trans sea ley. Tenemos un decreto del Presidente fundamental, fundamental para los derechos de todas las personas travestis y trans. Y también con esta convicción de poder constituirlo en ley y de poder también en ese sentido homenajear a Diana Zacayán. Yo creo que en este punto tenemos otras cuestiones también para poder ubicar cuánto cuesta la inclusión y un pensamiento no discriminatorio en nuestro país. Y lo vemos también en relación al poder judicial. Diana era la primera persona que fue asesinada en un contexto de travesti, que fue reconocida, su asesinato reconocido en el contexto de un travesticidio. Y hace pocos días el fallo de la Cámara Nacional de Casación Penal le quita ese concepto, ese modo de nombrarlo. Y bueno, ahí damos cuenta también de todo lo que necesitamos para poder generar entonces un poder judicial que tenga en cuenta esa perspectiva transfeminista. Pero bueno, en el contexto del homenaje yo quiero rescatar de Diana su militancia, su fuerza, su potencia. También hacer una articulación. Ella se reconocía como Diaguita. Y el 11 de octubre, además de ser la fecha en que Diana es asesinada, es el último día en el que los pueblos originarios festejan su libertad, antes de la colonización. Entonces me parece que más allá de casualidades hay sincronicidades que tienen que ver con esta lucha permanente por el derecho de todos, todas y todes, por el derecho también de poder dar cuenta de un derecho que articula en su logro, los derechos articulan distintas igualdades, ¿no? Igualdad de clase, igualdad de géneros y una sociedad sin racismo social que es lo que pretendemos y por eso militamos todos los días. Bueno, en ese sentido también ubicar esta dimensión de Diana para poder articularla con lo que significa esta pelea de los pueblos originarios por su libertad, por el reconocimiento de uno de los genocidios más tremendos de la historia de la humanidad y que todavía está pendiente, ¿no? Pendiente en la región, pendiente en nuestro país, si bien hay acciones sigue estando pendiente. Así que homenajear también a los pueblos originarios que vienen resistiendo fuertemente la posibilidad de sostener su cultura, de poder sostener su cosmovisión del mundo y de poder recuperar todo aquello que les fue quitado del peor modo, ¿no? Bueno, nada más, muchas gracias. Gracias, diputada Macha.